Compañeras, amigos en casa, muy buenos días. Es preocupante lo que viven acá los moradores de este sector del INFA, porque cuatro fugas de agua hay acá en la calle Luis Cordero, que no ha sido atendido desde hace tres meses. La primera empezó hace tres meses y poco han ido saliendo más fugas. Es por eso que sus moradores se han comunicado con nosotros para hacernos, hacer partícipes de esta denuncia. ¿Cómo está doña Norma? Muy buenos días. Cuéntenos un poquito sobre el problema que tienen acá. Sí, primero yo quiero saludar la presencia de ustedes y el agradecimiento a Tele Amazonas a través de este programa en beneficio de la comunidad y al llamado que ustedes ahora se han hecho presente. Le cuento, hace tres meses se empezaron las fugas por la calle Luis Cordero, pero en estos últimos días se han acrecentado más y justo en la parte de mi casa hay cuatro fugas. Mire, como usted puede constatar, hay cuatro fugas por todas partes. Quise yo hacer arreglar con un maestro, pero me dijo que no, no podía en virtud de que todo lo que está afuera del medidor de agua no se puede intervenir, no pueden intervenir. Además que la matriz fue acá, no, 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 empezó en justo sobre la calle Luis Cordero. ¿Ustedes han comunicado este problema a las autoridades de MAP? Sí señor, nosotros hemos, yo al menos he llamado, tengo dos solicitudes hechas a la empresa de agua potable, solicitando el envío del personal que nos hagan el arreglo. Nos dicen, en tres días ya van, pero ya ha transcurrido tanto tiempo desde la petición y no han venido a arreglar. A tal punto que hace 17 días hubo una reunión en la Casa Barrial y el señor presidente de la Junta Parroquial, le comunicamos esta situación y él dijo, para ayudarlos mándenos un oficio, que aquí tenemos el oficio firmado por la arquitecta Burbano, por mi persona y por la señora Michita de al frente, de mi casa. Presentamos esta comunicación para que él tenga un respaldo y él hizo el llamado a la empresa de agua potable y este lunes 12 me comunicó que ya había llamado y que inmediatamente iba a venir. Se la pasan en llamado, en llamado y no hay una solución integral. ¿Cómo está mi señora? Muy buenos días, cuéntenos un poquito. Agradecemos al canal la atención, agradecemos a todos la colaboración y saludamos a todo televidente, pero le pedimos de favor, muy especial Alemá, que tenga la bondad, nosotros pagamos impuestos y por qué no nos atienden, vea el agua como se va, es un líquido que es muy necesario, ¿cuántas casas estarán sin agua y nosotros así? Vea, entonces eso pedimos, una solución por favor. Muchísimas gracias, soluciones integrales son las que piden los moradores de este sector del Infa, en la parroquia de Conocoto donde nosotros nos encontramos, por favor, el agua potable para que tome nota, nosotros nos encontramos en la calle Luis Corderos y atiendan de manera inmediata a esta solicitud. Hasta aquí la información, regresamos a Estudios.